Es tan difícil aceptar El no extrañarte es imposible, no lo puedo evitar Pues tu recuerdo está encada para evitar Porque te fuiste, te fuiste, lo tengo que aceptar Te fuiste al cielo, ya mi Dios te mando a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón está Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Una tristeza muy grande Pues ya tú lograste coronar Te amaremos por siempre Jamás, jamás te olvidaremos Te fuiste al cielo, ya mi Dios te mando a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón está Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Te fuiste al cielo, te fuiste al cielo, ya mi Dios te mando a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón, ya mi Dios te mando a llamar Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Ya tú lograste coronar Yo sé que allá en el cielo, estás mucho mejor Ya tú lograste coronar